Amigos, seguimos recorriendo los stands en Colectividades 2018. Ahora estamos en el hogar Checoslovaco, estamos rodeados de checos y estrabacos. Estoy con el presidente, que es Julián, ¿cómo me enseñaste? Melihar. Melihar se pronuncia en el original. Original. Muy bien, felicitaciones por el cargo. Muchas actividades institucionales. Sí, hay bastantes actividades y bueno, ante todo le doy la bienvenida a nuestro stand. Como todos los años, presentamos un stand gastronómico y otro cultural. Bueno, acá estamos en el gastronómico y bueno, siempre vamos agregando cosas nuevas a la parte gastronómica. Este año vimos que han armado de un modo diferente, mucho más eficiente, ¿no? Para que la gente los vea y para atender al público. Sí, la verdad que armamos distinto para que haya un sector más grande para la atención al público. Y por fin se han puesto con las comidas, además de las tortas, que son espectaculares, que era el leitmotivo de todos estos años. Ahora, unas comidas que son muy atractivas. Sí, la verdad que sí. Vamos a ir a conocerlas. Bueno, vamos a conocerlas. Julián me dejó al lado de la comida. Tiene unos aromas espectaculares. Vamos a hablar con Miriam, que es la encargada del área de la cocina. Miriam, ¿podemos molestarte un momento? Miriam, la encargada de las comidas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto. Felicitaciones por el stand que tienen este año. Espléndido, se ve de lejos, atrae. Estamos expandiendo un poquito más. Y la comida, contame, ¿qué están presentando? Bueno, acá tenemos bondiola de cerdo braseada. La hacemos en la parrilla, aquí negramos una parrilla. ¿Podemos mostrarlo de cerca, Irene? Bondiola de cerdo. Braseada. 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 Sale, la plancheteamos en un pan de campo con una salsa de barbacoa y le ponemos el repollo especiado arriba, también plancheteado. ¿Escucharon? Repollo especiado. Especiado. Traemos la especie de la República Checa. Espa. Esa es la diferencia. Después tenemos brámbora, que es una tortillita de papa rallada con un sufré de huevo y especies de nuestra región. Eso también puede salir en una promoción con una salchicha ahumada, si no la podemos vender sola. Después tenemos costilla de cerdo a la barbacoa, que sale con el repollo especiado. Después tenemos los famosos espézle, que lo hacemos nosotros. Es un ñoquito, no sé si la gente lo conoce, es un ñoquito típico, una pasta típica de nuestra región, se hace en base a una masa líquida con un colador. Parece ñoqui, pero es micro. Y esa espézle se usa para el goulash o para el halushki. La salsa de goulash es una salsa de cebollines rehogados con una carne de ternera y la vedette del goulash es la páprica, que también nosotros la traemos de la República Checa. Y el halushki sale con el mismo espézle, nada más que la salsa es una salsa de cebollines, panceta y crema. ¿Cuál es el típico, ya lo estás hablando? Halushki, que sale con el mismo espézle, pero con distintas salsas. Y después tenemos el chorizo ahumado, que sale acompañado de la kenelliki. No sé si lo pronuncié mal a ser bien. Se llama Karlovarski-Kanelliki, de la región de Karlovibari, de la República Checa. Es un mar especiado que hace el señor presidente. Ahora le vamos a preparar una bondiola abraciada para que ustedes la puedan degustar. Y ven cómo la hacemos. Ahí está, ahí está, muchas gracias. Mientras Miriam nos prepara eso que nos prometió, que ya después nos explica de nuevo cómo se llaman esas comidas, vamos a conversar con Florencia Boilios y con Nicolás. Bueno, la institución sigue creciendo, Florencia, tremendamente. Sí, por suerte y gracias a Dios seguimos creciendo día a día con mucho esfuerzo. Se va sumando gente, somos pocos, pero con muchas ganas de crecer y de apuntar a algo más alto, más grande. Nos escutimos un poco con nuevas ideas, con nueva astronomía, con proyectos de avanzar. Y bueno, contentos con esto y más allá de que hayan sido menos los días que pudimos estar en colectividades y disfrutar esta actriz tan linda. Por suerte fueron productivos, buenos, nos llevamos muchos halagos, mucha gente que quiere acercarse a la institución y eso es lo importante de colectividades, de difundir la cultura. Eso, orgullosa siempre ella. Muy bueno eso de que nos animamos a más y se nota en la carpa y en ustedes trabajando acá. Nico, ¿de qué te ocupaste? Bueno, principio de levantar esta humilde, igual para nosotros en estos 10 días, así que... Dicen que es el autor de la idea de poner la carpa de otro modo y ponerla así, así que felicitaciones por un éxito total. Gracias, se ve que sirvió, hice bien las cosas. Contento, no, contento de que tengamos un lugar y a ver, lograr esa parte para que bueno, tengamos todo el espacio y cada vez, como decía ella, de renovar, de cambiar lugar. Parece un detalle, pero es algo que nos suma y nos motiva, que continuemos nosotros con el tema del armado, cambiamos cosas, agreguemos y que la gente nos conozca cada vez más, que es nuestra vida en cada año que pasa. Aparte, con las comidas y los precios especiales que vi que tienen, que no son para nada abusivos, muy buenos, han sido ahí con un exceso inmediato. Sí, la verdad que la gente estuvo muy contenta, fue muy buena la devolución y esperamos que siga así, siendo así cada año. Bueno, muchas gracias por la nota. Muchas gracias a ustedes. Y ahora nos vamos a ir con Irene, en la camarógrafo estrella, a otro sector. Mientras vamos al sector de cultura, vamos entrando en temas. Se cumplieron 100 años de la fundación de Checoslovaquia, un país que ya no existe como tal, ¿no? Pero ahora son separados. Sí, en realidad, este año, el 28 de octubre, se conmemoran los 100 años de la República Checoslovaquia, de su fundación, y 25 años de la fundación de República Checa. Pero bueno, queríamos también participar de la fiesta en colectividades con los 100 años también. Con un homenaje a los abuelos, ¿verdad? Ah, sí. Sería un homenaje a los abuelos y a toda esa gente que vino hace mucho tiempo, a la Argentina. Así que el hogar Checoslovaquia se suma a los festejos de los 100 años. Ahora estamos en el área cultural de todo el stand de la comunidad checa y vamos a hablar con su encargada, Ana María Crepelka, un apellido de los fundadores de la asociación. Felicitaciones. Sí. Bueno, acá nosotros representamos a los dos países, el de la República Checa, que ahora tiene el nombre Chequia, y de la República Eslovaca, teniendo como patrono al niño Jesús de Praga, y a la Virgen de los Dolores. Bueno, es la difusión que tienen allá, que lo tienen los carmelitas, y el mensaje que él nos da es, más me honréis, más bendiciones tendréis. Y si no sos así como niño, no entraréis en el Regno de los Cielos. Mateo 18 del 3. Y la Virgen de los Dolores, la fiesta es el 15 de septiembre. Ahí está. Pero también veo que hay varios símbolos, hay mapas, hay fotos, planos gigantes para mapas, ¿no? Gigantes para ubicar los pueblos. Para que la gente, la que quiera ir al país, vea las ciudades más importantes, tanto de la República Checa como la República Eslovaca. También tenemos la vestimenta típica, que es original de allá, que esta es la de la Dama y aquella la del Caballero. Claro. Sería como si fueran nosotros la Paisana y el Gaucho, que es lo típico de allá. Y después tenemos los escudos, bien diferenciados de un país y del otro. Sí. Bueno, todas esas cuadras bien típicos con los castillos, palacios y catedrales más importantes, que la gente sí quiere conocer. Después ahí se destacan los Montes Tatras, que la gente va a esquiar. Claro. Son hermosos. Claro. Bueno. Área, zonas culturales, zonas turísticas. Y turismo. Historia y actualidad. Actualidad. Y allá tenemos a Bratislava, la capital de la República Eslovaca. A ver, vamos caminando. Y lo que se destacan es un mirador, que hay una confitería giratoria. Uno que estuve allá arriba, yo tuve la oportunidad de irse hermosísimo y uno ve toda la capital. Y el río que lo cruza es el Danubio. Bien, el que le llaman el Danubio Azul. El famoso Danubio Azul, claro. Muchas gracias, Ana María. Aclaramos que la música que estamos escuchando viene de otro stand vecino. Y así es Colectividades. Uno va cruzando por los países, las regiones, las melodías, los aromas de las comidas y demás. La sonrisa de la buena gente que atiende los stands. Bueno, así es el encuentro de Colectividades. Se encuentran colectividades participando, imaginen. Gracias. Muchas gracias. No traigo, gracias a ustedes. Ahí tenemos a los vecinos en vivo, haciendo buena música. Y de paso ambientamos este video. Y ahora seguimos en el sector que habrá hecho la cocinera estrella del stand. ¿Nos habrá preparado eso que prometió? Vamos a ver. Y aquí estamos de nuevo con Miriam. A ver si cumplió su promesa. Nos iba a mostrar cómo preparan. ¿Qué era lo que van a preparar? Voy a preparar una bondiola braseada. Que sale arriba de un pan de campo. Salseado con barbacoa. Y arriba le ponemos repollo especiado plancheteado. Acá tenemos la bondiola braseada. Que la colocamos en la briega del pan de campo. La braseada de la cámara. La bondiola que le hace a... Braseada. 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 Y acá sale con... De brazas. Exacto. La crocita que le hace la plancheta. Y acá sale el repollo especiado. Con las especies originales de la República Checa. Mayo banca, que sería como el orégano nuestro acá. Después tenemos una especie de hierba fina. Que se mezcla la pimienta. Se lo servimos a la señora. Para que lo vean. Muchas mal sientes. Un segundo. Que lo aprovechen. Yo creí que era para mí. Ahora. ¿Y ahora? Ah, bueno. Ahora sale la de ustedes. Ah, bueno. Ahora sale la de ustedes. Me volvió la sonrisa. Gracias, mi Dios. Nada. Que lo disfrutes. Bueno. Ahora vamos a preparar otra. Pal de campo con una salsita de... Barbacoa. Barbacoa. La barbacoa con el repollo y el cerdo es lo que más se come en la República Checa. Eso. Braseada. Y después el... Repollo especiado. Repollo especiado. Plancheteado también ahí. Plancheteado. Y lo salsiamos con Barbacoa. Plancheteado bien argentino. Rosarino más específicamente. Una palabra. ¿Y alguien cancetear más? Y esto que le ponen más, bueno. Barbacoa. Esto es para Gabriel. Para Gabriel. Mmm... El... Como le digo siempre. El terrible y sufrido trabajo periodístico que a veces tenemos que probar las cosas. ¿Qué vas a hacer? Mirá, Irene. Mirá, Irene. Qué lástima que para vos no hay, Irene. Sí, hay que compartir. Vamos a compartirlo, por supuesto. Bueno, hacemos una pausita y después seguimos con los postres. Estaba espectacular esa bondiola con... ¿Cómo es repollo? Bondiola braseada con repollo a la especie. Piquísimo. Pero sin comer un postre no nos vamos de acá por las tortas que hay. Mostralas, Irene. Mirá. Ahora la experiencia nos cuenta. Hay variedad de tipos de tortas, bonos, sin crema, más secas, más húmedas. Bueno, vení. Florencia, contame, ¿cómo son las tortas que estamos? Sí, seguimos con un poco de lo típico que nos muestra el postre. Este año continuamos con las tortas de manteca y crema, que son como un éxito acá en Colectividades. Es algo bien típico nuestro para el frío y tenemos de distintas clases. Vamos con mousse, con manteca y con otras cremas. Además, coco sobo, que es una receta eslovaca. El bocado de chocolate, bebida con salsa caliente, con licores de la región y coco. Y nos vamos con una receta parecida con trufas. Trufas. Que es por ahí una versión económica. Coco sobo con trufas. Es parecido, sí, digamos, una receta similar, que se hace así, tiene un poquito de ron nuestro, o la de lleno de coco y el chilo, y azúcar impalpable. Y tuvimos strudel, que fue un éxito porque nos quedamos sin hace dos días. La verdad que el strudel es algo bien típico de la región y bueno, es algo que se vendió muy pronto. Ah, bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias y gracias por la nota nuevamente y a la gente por venir a la escritura una vez más. Bueno, por allá está Julián, el presidente, Florencia, que todo el mundo se conoce, las notas que hemos hecho. Amigos, hemos estado visitando a nuestros amigos del stand de la República Checa y Eslovaca. La comunidad checo-eslovaca. Así que, con Irene Smith en la cámara, Gabriel Gómez para ustedes. Felicitaciones a toda la comunidad de la República Checa que ha tenido un stand maravilloso este año. Muy exitoso. Bueno, muchísimas gracias. Y van a seguir creciendo, como dijo Florencia. Así es. Muchas gracias.